Hola niños, soy Kukin. ¿Sabéis que me han traído un regalo? Uy, sí, mira, me han traído este regalo, nada más y nada menos que de Rusia, uy, un país enorme, enorme, hace un frío también en Rusia, pues se llama Matrioska y significa madre de familia, está hecha de madera así pintadito, ¿veis qué chuli es? Pues me han dicho, Kukin, este es un regalo muy especial, trae dentro más sorpresas, ¿más sorpresas? ¿Qué será eso? Pues me han dicho, tienes que abrir y abrir y abrir y sale sorpresas, ¿cuál? Pues me he dicho, Kukin, esto es para abrir delante de mis chicos y aquí estoy, ¿queréis ver lo que tiene dentro? Pues vamos a ver, preparados, ¿listos? Ya, a ver, una Matrioska me han traído, qué suerte, ¿verdad? ¡Qué suerte! ¡Uh, no, no, me han traído dos! Fíjate, una y dos, ¡qué bien, mucho mejor! A ver, a ver si hay más sorpresas, preparados, ¿listos? Ya, sí, dos Matrioskas me han traído, qué suerte, ¡uh, no, son tres! Pero bueno, una, dos y tres, ¿tres Matrioskas? ¡Guau! ¡Jo, muchas gracias, qué regalo más chulo! ¡Guau! Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Pero a lo mejor hay más, ¿queréis que miremos si hay más? Preparados, ¿listos? ¡Ya! O al seguro que no hay más, porque ya tres son muchas muñecas, ¿eh? Pero... ¡Ah! ¡Ay, sí, hay cuatro! ¡Pero qué suerte, cuatro muñecas! ¿Queréis saber si hay más? ¿Queréis que miremos? ¡Una, dos y tres! A ver si hay más, a ver si hay más, a ver, a ver, a ver, ¿eh? A ver si hay más, a ver si hay más... ¡Vaya regalo! Me están cantando, ¿eh? ¡Joder! Si voy un día a Rusia, me pienso traer más. ¡Ay! ¡Pues hay otra! ¡Hay otra muñeca! A ver... ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Guau! ¡Qué pasada de regalo! Esto de la Matrioska mola. A ver, ¿preparados? ¡Listos! ¡Ya! Como haya otra... Yo es que ya me parto, ¿eh? Como haya otra. ¡Guau! No va a ver, seguro que no, seguro que no. A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad qué chiquitina! ¡Sí que había! ¡Oh! ¡Qué monada! ¡Qué monada! A ver si hay más. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Buah! Ahora sí que ya no hay más, porque tan pequeño, tan pequeño no lo fabrican. Y además para pintarlo con un pincel, que es difícil, seguro que no hay más, seguro que no. A ver... ¡Oh! ¡Pues sí que hay otra! A ver cuántas tengo, a ver cuántas tengo. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! ¡Oh! ¿Queréis que miremos si hay más? ¿Queréis mirar, chicos? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! A ver, a ver... Yo creo que ya no va a haber más. Bueno, ha sido un regalo estupendo en cualquier caso, la verdad. Pero bueno, a mí me ha encantado. A ver... ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero mirad qué cosita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué mona! ¡Pues ya tengo ocho! ¡Ocho muñecas! ¡Todas ahí guardadas! ¡Vaya regalo! ¡Sí que era una madre de familia! ¿Queréis que miremos si hay más? ¿Queréis? A ver... ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Va! ¡Seguro que ya no hay más! ¡No, no! ¡Ya no hay más seguro! Estoy casi seguro de que no va a haber más, porque no hay manos tan chiquitinas para meter ahí eso. Pero ¿de dónde van a sacar a gente que tenga estas manidas para hacer esto tan delicado? A ver, a ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero mirad! ¡Ay, chuchuchuchuchu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Ay! ¡Ay! ¿Habéis visto? ¡Mirad qué matriosquita tan rica! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, os voy a decir una cosa. Vamos a probar si hay más. Si hay otra más... ¡Buah! Yo ya me vuelvo loco, ¿eh? Si hay otra más... ¡A ver! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¿Habrá otra? ¡No! ¡Ya no! ¡A que no! ¡A que es imposible! Yo también lo creo. ¡Es imposible! ¡Ya no hay más! ¡Seguro que no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Bero, deja que te vea! ¡Ay! ¡Pero habéis visto! ¡Si es minúscula! ¡Mirad qué cosita más mona! ¡Ay! ¡Pues nada! ¡Pues sí que había otra! ¡Pues entonces tengo 10! ¿Queréis que las contemos? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y esta chiquitina, ¡diez! ¡Sí! ¡Me encanta este regalo! ¡Matrioska! Pues voy a jugar, chicos. ¡Hasta mañana!